En este video te voy a enseñar a calcular tu inversor, así es la capacidad en vatios, necesitas onda pura o onda modificada, y no solamente eso, también a seleccionar si necesitas a 12 voltios, 24 o 48, vas a aprender muchísimo en este video, así que quédate hasta el final y dale like, con la mejor energía, bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bien, lo primero que debemos analizar es cuál es la función principal del inversor en un sistema de energía solar, como ya lo hemos visto en videos anteriores, el inversor lo que va a hacer es transformar la corriente directa que estamos almacenando en nuestro grupo de baterías, transformarla en corriente alterna, para poder alimentar los electrodomésticos que tengamos en nuestro hogar. Bien, pero el inversor debe transformar en corriente alterna, porque la mayoría de nuestros electrodomésticos vienen destinados para trabajar a 110 o a 220. Entonces, lo que debemos hacer es hacer un listado de electrodomésticos, por lo menos, acá tenemos un listado de electrodomésticos, tenemos un televisor, uno solo, de 100 vatios. Debemos de conocer la potencia de cada uno de estos electrodomésticos. Para conocer la potencia de cada electrodoméstico es muy sencillo, vamos a buscar la ficha técnica o vamos a ver en la parte trasera del electrodoméstico, en las indicaciones que diga W. Por lo menos, este televisor en la parte de atrás dice 110 voltios, tanta corriente en amperios, y por ejemplo, dice 100 vatios, 100 W. Entonces, esa es la potencia nominal de ese televisor, 100 vatios. Como es uno solo, tendríamos 100 vatios de potencia total. Ahora tenemos nuestros bombillos. Tenemos 6 bombillos de 12 vatios. 6 por 12 me daría 72 vatios de potencia nominal en los bombillos. Un modem Wi-Fi, uno solo, aproximadamente de 12 vatios, tendríamos 12 vatios totales de potencia nominal en nuestro modem Wi-Fi. Cargar celulares. Tenemos dos celulares, tenemos dos cargadores. Dos cargadores cada uno de 20 vatios serían 40 vatios de potencia nominal en esos cargadores. Y tenemos un computador portátil, uno solo de 75 vatios. Entonces, la potencia total serían 75 vatios. El inversor debe soportar estos electrodomésticos o la potencia del inversor debe ser suficiente para soportar estos electrodomésticos por una hora. Porque el inversor lo que nos va a dar es la potencia para mover estos electrodomésticos. Entonces, si sumamos la potencia de todos estos electrodomésticos, la potencia total, nos va a dar casi 300 vatios. ¿Cuál es la recomendación? Que el inversor en su potencia nominal sea aproximadamente, aproximadamente el doble de la potencia que estemos necesitando. Por lo menos, si estamos necesitando 300 vatios, que el inversor sea de 600 vatios. Como los electrodomésticos que estamos relacionando aquí en este listado son electrodomésticos que no tienen motores, podemos trabajar un inversor, un inversor de onda modificada de 600 vatios. Como es una necesidad tan pequeña, puede ser un inversor de 600 vatios a 12 voltios. Ahora, si las condiciones cambian, y tenemos electrodomésticos que tienen relacionados motores, hay que tener en cuenta lo siguiente. En esta nota, si el electrodoméstico tiene un motor, hay que incrementar la potencia de ese electrodoméstico cuatro veces. Entonces, todo esto con el fin de involucrar el pico de arranque, porque el inversor tiene que aguantar el pico de arranque de ese electrodoméstico. ¿Qué es un pico de arranque? Básicamente, si un electrodoméstico tiene un motor, cuando encendamos ese electrodoméstico, puede llegar a consumir cuatro veces más su potencia nominal por unos segundos, para vencer la inercia. Entonces, el televisor, como no estaríamos involucrando picos de arranque, serían los mismos 100 vatios. Los bombillos serían los mismos 72 vatios que vimos arriba, porque son seis bombillos de 12 vatios. Pero la nevera, si el motor de la nevera es de 200 vatios, entonces la potencia total serían cuatro veces, sería de 800 vatios. La licuadora, si es una licuadora de 150 vatios, entonces la potencia total sería cuatro veces esos 150 vatios, serían 600 vatios. Y el portátil, como no tiene relacionado motores, entonces serían los mismos 75 vatios. Entonces, como podemos ver, la potencia que vamos a necesitar en nuestro inversor va a ser mucho más grande que el anterior. Serían de 1,647 vatios. Y como el inversor debe de tener más o menos, aproximadamente, el doble de lo que necesitemos, sería un inversor de 3,000 vatios. Ese inversor de 3,000 vatios tiene que ser de onda pura, de onda pura, para poder que pueda trabajar motores. Y debe ser como mínimo de 24 voltios. Ojalá fuera un inversor de 48 voltios. Porque recuerden que entre mayor sea la tensión, es más eficiente un sistema. Porque el inversor va a trabajar una tensión en corriente directa. Bien, lo primero que vamos a hacer es un análisis de tensión versus potencia versus corriente. Para este ejemplo vamos a utilizar un inversor de 2,000 vatios. Este inversor de 2,000 vatios es un inversor, obviamente, de onda pura. Realmente los inversores de onda modificada yo no los recomiendo. O bueno, los hemos utilizado, pero para necesidades muy, muy, muy pequeñas. Muy pequeñas de bombillos, cargar celulares, televisión, cosas así. Pero lo normal es utilizar inversores de onda pura. Bien, si tenemos un inversor de 2,000 vatios. Con una configuración de 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. Vamos a poder analizar cuánto podría ser el flujo de corriente gracias a la ley de Watt. Entonces, utilizando la ley de Watt, vamos a utilizar la potencia del inversor, que en este caso son 2,000. Y vamos a hacer una división de esa potencia del inversor entre la tensión del inversor. En este caso, tomando como ejemplo 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, vamos a ver los resultados. Dividiendo entre 12 voltios, 2,000 dividido entre 12, sería 166.7 amperios. Wow, es un consumo de corriente muy alto para poder sacar 2,000 vatios. Imagínense ustedes tener que ver circular 166 amperios. Es muchísima corriente. Vamos a necesitar un calibre de cable muy grueso. Y pues entre más grueso sea el calibre del cable, pues más difícil es la manipulación. Y además de eso, es muchísimo más costoso. Ahora, si trabajamos a 24 voltios, la corriente ya va a disminuir a 83.3 amperios. Ya es una corriente un poquito más manejable. Ya el calibre del cable va a ser más delgado. Y al ser más delgado, pues va a ser más económico y más fácil de manipular. Ya si trabajamos a 48 voltios, pues es algo muy ideal. Porque miren que la corriente que va a fluir es 42 amperios. Es una corriente que tiene un manejo mucho más fácil. Además de eso, el calibre del cable que vamos a necesitar es mucho más delgado. El cable va a ser más económico y de más fácil manipulación. El consejo que les doy es el siguiente. Entre mayor sea la tensión del sistema, o sea, a mayor voltaje estemos trabajando. En DC, pues es más eficiente el sistema. Porque la corriente es la que nos va a dar como resultado. Entre mayor corriente fluya, pues más sobrecalentamiento va a haber. Más pérdidas, menos eficiencia. Entre mayor sea la tensión del sistema, pues menos calibre de cable. O sea, que va a ser más económico el cableado. Muchísimo más económico. Otra cosa que les quiero recomendar es que cuando vayan a comprar un inversor, validen de que sea un inversor con una eficiencia alta. Porque es que hay veces solamente se fijan en el precio del inversor y terminan comprando un inversor con una eficiencia muy baja. Y si la eficiencia del inversor es muy baja, pues las pérdidas van a ser altas. Y si las pérdidas van a ser altas, pues vamos a necesitar más baterías y las baterías valen un poco de plata. Entonces, dejen de querer ahorrar los que pues cometen ese error en equipos. Más bien inviertan en equipos de alta eficiencia, por lo menos. Si ustedes compran un inversor con una eficiencia del 85%, pues tienen que atenerse unas pérdidas del 15%. Y pérdidas del 15% en la etapa del inversor, pues es una cosa muy horrible, mejor dicho. Mientras que si el inversor tiene una eficiencia del 95%, pues las pérdidas solamente van a ser del 5%. En lo que se va a traducir que vamos a necesitar pues aumentar menos en batería. Pues vamos a poder aprovechar mucho más nuestras baterías. Por otro lado, lo que les había comentado. El inversor que vamos a utilizar en estos sistemas para viviendas, para electrodomésticos diversos, licuadoras, neveras, etc. La tecnología que deben utilizar siempre es onda pura. Y traten por lo general de trabajar con inversores de onda pura. Porque es que los inversores de onda pura tienen la misma calidad de onda de la energía tradicional. De la energía que ya conoces, de la energía que te llega del operador de red, de la empresa de energía, te llega a ser onda pura. Entonces si compras un inversor con tecnología onda pura, pues vas a tener una eficiencia muy similar a la energía que ya te suministran. Pero si te pones a ahorrar en un inversor barato, no dame algo barato que necesito, no tengo plata. O sea, compras onda modificada, pues la onda va a ser una simulación de onda pura y vas a tener limitaciones. No vas a poder conectar electrodomésticos con motor, no vas a poder conectar nevera, no vas a poder conectar licuadora y demás. Entonces la recomendación final es, trabajen con inversores onda pura, entre mayor sea la tensión del inversor. O sea, ojalá trabajen a 48 a 24, pues mucho mejor. Yo sé que hay personas que dicen, no, pues que a mí me toca trabajar a 12 voltios. Porque es que a 12 voltios yo puedo arrancar con una sola batería. Miren, la energía eléctrica es una necesidad que vas a suplir, no un lujo, no un lujo. Entonces es mejor hacer una buena inversión con equipos de alta calidad que comprar cualquier cosa. No olviden suscribirse, activen esa campanita que nos están llegando las notificaciones. Y síganos apoyando con la mejor energía. Muchas gracias. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano. En donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon. Donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias, Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio. Para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio. Si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.